Jessica Johanna Oseguera González, hija del capo michoacano Nemesio Oseguera Cervantes el Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación, tuvo este miércoles 27 de febrero su comparecencia inicial llevada a cabo por el juez Robin Meriwether, en la Corte Federal del Distrito de Columbia. En la audiencia, a la también hermana de Rubén Oseguera González el Menchito, se le imputaron cargos relacionados con su presunta participación en cinco entidades comerciales designadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro Estadounidense, relacionada a las actividades internacionales de narcotráfico del cártel Jalisco Nueva Generación. Oseguera González de 33 años de edad, quien residía en Guadalajara Jalisco, fue arrestada ayer miércoles 26 de febrero, de conformidad con una orden judicial derivada de una acusación formal hecha por el gobierno estadounidense el pasado 13 de febrero de 2020. La hija del Mencho permanece bajo custodia, y su audiencia de detención se llevará a cabo el próximo lunes 2 de marzo ante el juez Meriwether. El gobierno estadounidense alega que las empresas dirigidas por la hija del Mencho, brindan apoyo financiero y están sujetas al control del cártel Jalisco Nueva Generación. La acusación formal alega que Oseguera González continuó su participación en dichas empresas, después de que fue designada por la OFAC el 17 de septiembre del 2015. Se dio a conocer que en México, está acusada de los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, además de que cuenta con una orden de aprehensión vigente. Ellos según consta en el juicio de garantías registrado bajo el número de Expediente 38-2018 ante el Sexto Tribunal Unitario del Tercer Circuito, por lo cual las autoridades mexicanas podrían solicitar su extradición a México. Oseguera González nació el 23 de julio de 1986 y cuenta con doble nacionalidad, estadounidense y mexicana. Es licenciada en mercadotecnia por una universidad de Guadalajara. Su madre es Rosalinda González Valencia hermana de los Queenies considerados el brazo financiero del cártel Jalisco Nueva Generación, y a los que en 2015 la DEA calificó como el cártel más rico del mundo. Fue detenida en mayo del año 2018, en Zapopan, Jalisco, por elementos de la Secretaría de Marina, y seis meses después fue puesta en libertad. ¿González? No. ¿Quién es usted? Yo soy Rosa. ¿Quién es Jessica? Ninguna. Bueno, tenemos Rosalinda González Valencia. Se resuelve el 23 de mayo de 2018, probable intervención en el hecho que la ley señala como delito del encuentro organizada, con la finalidad de cometer el delito de operación con recursos del silicio, está. Se ordena una orden de aprehensión. ¿Qué actúe? ¿Pero cómo una orden de aprehensión? ¿A la orden de aprehensión? ¿A la orden de aprehensión? ¿A la orden de aprehensión? ¿A dónde lo llevan? A la PGR. A ver, yo voy atrás de ella, entonces. Agárramelo, ¿no? Agárralo. Sí. Agárramelo, ¿no? Agárramelo, ¿no? Ag Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.